¿Sabes qué son las fachadas frías? En Pinturas Montó queremos enseñarte en qué consiste esta tecnología, que te permitirá reducir hasta 15 grados la temperatura en superficie, además del importante ahorro energético que supone. ¿Cómo funciona esta tecnología? Mediante la incorporación de pigmentos fríos, que permiten que la fachada no retenga tanto el calor del exterior. Todos los colores de las cartas de fachadas de Pinturas Montó, Coff y Eterna tienen su propio valor TSR, que es el valor de reflectancia solar. Normalmente los colores derivados del blanco o colores claros en general son los que presentan un valor TSR más alto, por lo que reflejan más la luz, mejorando el confort térmico del interior del edificio y reduciendo su consumo energético. Por ello, los colores claros son los más indicados para mantener el bienestar dentro de las viviendas en verano, especialmente en zonas cálidas. Pero con la implementación de la tecnología de fachadas frías en los revestimientos para fachadas, en Pinturas Montó tenemos la capacidad de ofrecer las tonalidades más oscuras e intensas con unos valores de TSR superiores a los que se obtienen con los tradicionales revestimientos y colores de fachadas, consiguiendo descensos de la temperatura en superficie de hasta 15 grados centígrados. Los beneficios de esta tecnología son, por tanto, evidentes, ya que conseguimos un mayor confort térmico al reducir el calentamiento en el interior de la vivienda. Incrementamos el ahorro energético debido al menor consumo de climatizadores y aumentamos la durabilidad del revestimiento, que sufre una menor degradación y mejora la resistencia y del color a los factores climatológicos. Con las fachadas frías podrás elegir el color que más te guste y con un importante ahorro energético.